¡Buenas! ¿Qué onda gente? Nada, acompáñenme a hacer unas milanesas veganas para el almuerzo. Bueno, vamos a comenzar triturando. 3 tazas de lentejas cocidas con 3 tazas de soja texturizada previamente remojada en agua con el huevo de chía, que esto se forma 4 cucharadas de chía y 8 de agua. Trituramos todo eso y ahora vuelvo. A esto le vamos a agregar 2 cucharadas de vinagre de manzana, jugo de medio limón. Ahora lo que vamos a hacer es con el vinagre, le vamos a agregar un poquito de sal, un poquito de orégano, pimienta. Ahora lo que vamos a hacer es integrar todo. Yo de rebozador voy a utilizar harina de avena. Voy a agregar un poco de sal a la avena. Van a aceitar una bandeja apta para horno para colocar las milanesas acá. Es muy fácil. Agarrar una bolita, la vamos a rebozar un poco acá. La vez que la tienen así, no la aplasten mucho porque si no se les va a ser complicado agarrarla de ahí. La colocan en la bandeja, ahí lo que van a hacer es aplastarla y agregarle un poquitito más de pan rallado. Llevan a un horno precalentado a fuego máximo hasta que esté dorada la avena. Y nada, después las vamos a preparar en el plato. La clave para poder cocinar estas milanesas es que esté bien cocinada en la base. Si está bien cocinada no les va a dar problema para dar la vuelta. Si ustedes la van a dar vuelta y medio que se les desarma, dejen que se cocine bien. Dórenla bien. Así que nada, termino de cocinar todas y nada, vamos a combinarla con un puré y les muestro.